¡Gracias por ver el video! Principios y valores. ¿Es precandidato por ese espacio para insertarse dentro de la elección nacional en las PASO? ¿Cómo es la situación, digamos así, organizativa? A ver, si entendí la pregunta sería si nosotros tenemos una expresión política dentro del movimiento peronista, que es el Partido Presidente de Valores, y nos diferenciamos de la expresión política del frente de todos, al cual por propia definición del presidente es una caracterización socialdemócrata de la política, con todas las implicancias que ellos tienen. Nosotros nos definimos orgullosamente peronistas, y por eso hicimos un plan económico peronista. ¿No tienen abierta ninguna posibilidad de que si, por ejemplo, por aquellas cosas de los avatares de las negociaciones políticas, el peronismo cambiara de alguna manera, se bajara el actual presidente de su intención de ser candidato, ustedes se insertaran en ese espacio? Es que el frente de todos no es peronista, ¿no? El frente de todos ha tenido una conducta en las antípodas del peronista. Este es un gobierno que está hambriendo al pueblo, y de ninguna manera un gobierno que ha hambriendo al pueblo puede ser peronista. Ahora, podría ser que aparezcan otros candidatos a presidente dentro del peronismo, el gobernador Esqueretti, o Urtubey, o Rodríguez Sá, u otros compañeros, no hay ningún caso, en ese caso no hay ningún inconveniente que nos pongamos de acuerdo, y seguramente emergerá un solo candidato, ya sea en una contienda electoral o porque consensuamos que así sea, que será lo más probable. Ahora, dentro de un espacio peronista, nosotros disputar un espacio con un espacio que no es peronista y que ha hambriendo al pueblo, no tiene ningún sentido. ¿Qué le vamos a decir? Que fracasó en el gobierno. Voten a nosotros porque el frente de todos fracasó en el gobierno dentro de un espacio del frente de todos. Esto es un absurdo. Por eso el frente de todos tiene un solo candidato posible, y es Alberto Fernández, el único que puede decir que no fracasó en su gobierno. Todos los demás tenemos que decir que es un rotundo fracaso. ¿Cómo hace Scioli para explicar que Alberto Fernández no fracasó? En el caso que quiera discutir dentro del frente de todos. Es un absurdo. Por eso hay un límite para el discurso político, y es cuando se hambrella al pueblo. Todos los candidatos que se presiden de peronistas tienen que reconocer con precisión que este gobierno fue un rotundo fracaso. Entonces, ¿cómo hace uno para competir? Porque una cosa es tener matices, y otra cosa, esto no es ninguna matiz. Esto es una situación clara y contundente, ¿no? De fracaso rotundo de un gobierno, y obviamente la alternativa a este fracaso presente no puede ser un fracaso presente, como es el caso de Juntos, o Cambiemos, o como lo queramos llamar. Nosotros somos los que expresamos ese gobierno peronista exitoso de principios del siglo, ¿no? Que fue del 2002 al 2012, la década ganada, como se conoció. O sea, ¿existe la posibilidad de que uno cuando vaya a las PASO se encuentre en alguna instancia la lista suya, o solamente en las generales? Obviamente en las PASO va a estar porque es una obligación, pero con nuestra herramienta electoral, o dentro de un espacio que se defina peronista. Si hay otros compañeros dentro del peronismo que se identifican en un espacio peronista, ahí convergeremos. No creo que sea necesario un espacio, nos vamos a poner de acuerdo, pero si nos ponemos de acuerdo habrá un espacio, pero siempre dentro de un espacio político que represente al peronismo. Vuelvo a decir, es muy difícil que pueda haber un espacio dentro del Frente de Todos. ¿Cuál sería el argumento? Supongamos que Cristina elige un candidato propio dentro del Frente de Todos para confrontar con Alberto Fernández. ¿Qué le va a decir Alberto Fernández? Bueno, fue un buen candidato, pero tuvo algunos problemas. No, tiene que decir que es un fracaso. Y entonces, ¿cómo puede ser la continuidad de un fracaso? Esto es algo que no tiene sentido en algunos dirigentes del Frente de Todos, de Todos, de Todos. O Alberto Fernández fue exitoso o Alberto Fernández fue un fracaso. Y eso no se puede delimitar en un espacio. ¿Cómo uno va a compartir un espacio político con alguien que fracasó rotundamente? Y si no fracasó rotundamente, ¿por qué le compite? Es un problema de sentido común. Me parece que la política tiene que volver a recuperar cierta lógica, ¿no? Si Alberto Fernández no fue un fracaso, ¿por qué alguien pretendería que no relija? Y si Alberto Fernández fue un fracaso, ¿cómo uno va a compartir el espacio político por matices con ese fracaso? ¿Qué es lo que implica un aspaso? Se supone que un aspaso se da entre espacios similares que tienen matices de diferencia, ¿no? Con estas definiciones tan contundentes. No sé, es algo que yo esté leyendo mal o no estoy entendiendo su pregunta. No, está muy bien. Lo que pasa es que está todo tan confuso hoy porque a veces la institucionalidad de los partidos políticos, es mi análisis, ¿no? Ha sido bastante manoseada y entonces uno no sabe, por ejemplo, por qué dentro del Frente de Todos está el Partido Comunista. Digo, no entiendo esas cosas, pero bueno. Bueno, podría ser por esas propias definiciones que se toman donde los frentes electorales son para una elección. No son para gobernar, como decía Perón. Bueno, hagamos un frente electoral para ganar la elección, pero después se gobierna con la doctrina. Bueno, uno podría entender. El Frejuli de alguna manera también contaba con algunos sectores de izquierda. Bueno, podría pasar. Ahora, lo que no es sensato es que ese frente electoral que se conforma, que pretende ser una continuidad de este gobierno, reconozca que si el presidente no fue un fracaso, igual quiero disputear con él, quien tiene que ser el que continúe con la gestión. Y si reconoce que es un fracaso rotundo, sigue siendo el mismo frente electoral. Es un absurdo. Es un absurdo, totalmente absurdo. No tiene ningún sentido esa lógica. El único candidato posible del Frente de Todos es Alberto Fernández, porque es el único que no va a decir que fracasó, va a decir que fue exitoso, bueno, las cosas que uno le escucha a Alberto Fernández. Bueno, también él puede decir lo que quiere, después lo opinará. Pero yo estoy hablando como un candidato, en este caso, obviamente, que no puedo integrar el Frente Electoral, por lo que le estoy diciendo. ¿Cómo voy a integrar ese Frente Electoral diciendo que el actual presidente fue un fracaso rotundo? Y encima fue peor que el gobierno anterior. Por eso hoy tienen la alternativa de volver los que acaban de fracasar, como es Juntos, o Cambiemos, como lo quieran llamar. La única posibilidad que Rodríguez Larreta o la señora Burrich o Vidal puedan decir y presentarse con opciones a las próximas elecciones, porque este gobierno fue peor. Si este gobierno hubiese sido un poco mejor que el de Macri, no tenían ninguna chance. Y otra cuestión, aquí en La Pampa, bueno, obviamente tiene gente que lo ha recibido, pero digo, políticamente hablando, así como una especie de armado político, ¿en quién o en qué sector de aquí de La Pampa o del justicialismo de La Pampa está, digamos, conectándose? Mire, yo tuve una cena muy grata con Marín y su familia y un grupo de compañeros y militantes, pero obviamente estamos hablando de la elección presidencial. Para la elección provincial, que ahora va a ser dentro de 60 días, es obvio que nosotros acompañamos la gestión de este gobernador, que la consideramos exitosa. Es un gobernador peronista. Nosotros estamos discutiendo en el marco de la presidencial. O sea, el sector, porque, bueno, el marinismo es un sector dentro del peronismo aquí en La Pampa también. Estuve, por eso yo le digo con claridad. Ayer tuvimos una cena, fue muy grata, y hemos estado conversándole algo entendido y un reconocimiento hacia el exgobernador y gran compañero de la causa Marín, ¿no? Otra cuestión que tiene que ver, digamos, cómo va a seguir esta campaña electoral suya. Digamos, va a seguir recorriendo otras provincias, creo que ya ha estado en otras provincias. Cuéntenos un poco de eso. Sí, claro. Nosotros vamos presentando el plan económico peronista en la medida que los compañeros, los compañeros se organizan y estamos en condiciones de visitar la localidad. Bueno, esto es lo que hemos hecho. Obviamente, para nosotros, La Pampa es una provincia muy grata. Y ahí, en ese marco, hemos venido a presentarlo en el Consejo Deliberante de la Ciudad de la Ciudad. O sea, estamos muy conformes con cómo han trabajado los compañeros y la repercusión que hemos tenido, sobre todo en los medios también, me parece que ha sido todo muy grato. Y usted, cuando estuvo en el gobierno, ¿cómo se veía la provincia de La Pampa desde la gestión nacional? Nosotros siempre hemos tenido un reconocimiento importante para la provincia de La Pampa. Ha habido distintos gobernadores peronistas, Estado Bernas, Estado Jorge, Estado Marín. Obviamente, cada uno con sus características y sus especificidades, pero no me toca ni analizar las características de cada uno de esos gobernadores. Siempre hemos trabajado con los que el pueblo pampeano ha elegido y siempre hemos tenido acción en el trato. ¿Va o está dentro de sus posibilidades de dar otra vuelta o estar otra vez por acá, por La Pampa? No, seguramente. Hoy hemos presentado, venimos a presentar el Plan Económico Peronista. Seguramente vendremos de campaña a realizar otras actividades. Así que quizás tengamos el gusto, si somos invitados, de participar también en su localidad. Con mucho cariño lo haremos. La gente de La Pampa, ¿cómo la ve? ¿Hapática, cálida con usted? ¿Qué le demuestran? Uno siente en La Pampa que está bien, obviamente habrá dificultades, pero uno siente un aroma distinto cuando pasa La Pampa. No vine de una gestión a la provincia de Buenos Aires, yo vine por tierra, llegamos a La Pampa y la verdad que se nota una provincia de Buenos Aires. La nota que las cosas funcionan, uno habla en el hotel que estoy, con los recepcionistas o con los que atienden el lugar, algún taxi que hemos tomado, las preguntas de los compañeros en las reuniones. Uno ve que hay satisfacción con la gestión provincial, no así con la nacional, obviamente. Usted que tiene cierta sensibilidad, por lo que he escuchado en otras entrevistas, para la cuestión mística. ¿Cómo percibe la cuestión de que La Pampa naciera como provincia Eva Perón, más allá de que el Chaco fuera la provincia de Juan Perón? Pero esta es Eva Perón, o fue en su momento denominada así cuando fue creada como provincia. Bueno, son esas provincias que uno identifica claramente con una manera de sentir, de estar. Y siempre hubo un reconocimiento a nivel nacional del peronismo papeano, siempre, siempre tuvo envergaduras, recuerdo que han tenido jefes de gabinete, y siempre los gobernadores peronistas se han manejado en las estructuras nacionales con mucha solvencia. El excompañero Garnas, yo he acompañado con el Consejo Nacional del Partido Justicialista, antes de que fueron intrusados por el actual presidente, obviamente, estoy hablando de la época, la gestión del Partido Justicialista. Después, el presidente actual intrusó al Partido Justicialista, tiene esa vocación de que el partido sea socialdemócrata, y obviamente nosotros a eso no lo acompañamos. Le agradezco la entrevista, sé que tiene muchas cosas por hacer ahora, le agradezco la deferencia de ver atendido así a un medio del interior, digamos, profundo de la provincia de La Pampa. Al contrario, para mí ha sido un placer, sé que tuvimos alguna desinteligencia en algún momento por el agétito del día, quiero haber podido resarcirme de esas situaciones, y para mí es un honor. Al contrario, siempre prefiero dar las entrevistas en estos medios que informan a las localidades del interior, a veces a otros eligen los grandes medios. Ah, yo me siento muy grato en este tipo de entrevistas, así que le agradezco a usted la deferencia de haber perseverado en la búsqueda y que ahora podamos haber hablado, y si hubo alguna desinteligencia, le pido humildemente disculpas. No, por favor, muchas gracias, Guillermo Moreno, un gusto haber escuchado su voz, y bueno, supongo que los oyentes en la radio también. Le agradezco. Yo le agradezco a usted, y un fuerte abrazo peronista para todos aquellos que nos han estado escuchando. Gracias por su atención, gracias por su tiempo, y hasta la próxima.